El Péndulo de Física Soy Héctor Riveros, del Instituto de Física de la Universidad. Hoy hablaremos de péndulos acoplados. Y en este caso son acoplados magnéticamente. O sea, tenemos dos péndulos normalitos, con dos imanes, con unos tornillos para darles mayor peso, pero veamos cómo se mueve este sistema si perturba solamente a uno de ellos. Entonces, la energía se transfiere del uno al otro y periódicamente uno se queda en reposo y el otro se mueve por completo. Y se está pasando la energía del uno al otro poco a poco. Se está perdiendo ámbitos continuamente porque hay fricción con el aire. Otro movimiento interesante es qué pasa si les doy el desplazamiento a los dos y estoy dando entonces un modo normal de oscilación. Entonces, ambos tienen la misma energía. Entonces, no hay transferencia de energía de uno al otro y están oscilando con una sola frecuencia. Lo que me indica que es un modo normal de oscilación. Y es un posible movimiento. Pero quizá el más interesante es cuando en lugar de moverlos a lo largo de la línea que los une, mueve uno de ellos a 90 grados. Entonces, la transferencia de energía se hace mucho más lenta. Pero el otro también se mueve a 90 grados. No hay transferencia al modo transversal. Ya se paró el original y ahora la energía empieza a regresarse porque ahora el que está en movimiento es el otro. Y así se la pasan los péndulos acoplados, transfiriendo energías de uno al otro con una frecuencia que tiene que ver con la diferencia de frecuencias. Espero que esta cápsula les haya entretenido y nos veremos próximamente en alguna otra cápsula del universal. ¡Salud!